La siguiente historia está basada en el relato de una persona, el cual será llamado Aaron, quien asegura que ha sucedido eventos paranormales dentro de las paredes de la casa remolque de su familia mientras era un niño. Err nos cuenta que su padre siempre les culpaba a él y a sus dos hermanos, pero ellos sabían que eran inocentes. Después del divorcio de sus padres, su papá nunca quiso volver a dormir en su habitación, por lo que comenzó a hacerlo en el sofá. Una noche mientras estaba durmiendo, un fuerte golpe llamó la puerta. Muy enojado se levantó para ver quién era, pero no había nadie. Además durante esa época, los cuatro siempre despertaban por la noche empapados de sudor. Su papá se dio cuenta de que la caldera estaba al tope, pero como estaban en verano nadie se había acercado al horno. Por las noches, Err veía la puerta de la habitación de su hermano mayor abrirse sola. Oía pasos en el pasillo, entrando al baño, tirar de la cadena y luego entraba en la habitación que él compartía con su hermano menor. Se sentaba en su cama sin poder dormir porque sentía como la presencia de algo oscuro caminaba por toda su habitación. Este tipo de experiencias intensificó su miedo hacia los fantasmas. Una noche mientras los cuatro se encontraban viendo televisión en la sala, la luz del pasillo comenzó a parpadear. Su papá le pidió a uno de sus hermanos que la apagara y en cuanto lo hacía se volvía a encender sola, pero en esta oportunidad parpadeando violentamente. La familia no quería mudarse así que no quedaba otra opción que llamar a un ministro para que rezara la casa y el espíritu se fuera. Un predicador local con biblia en mano entró a la habitación del medio donde ocurrían más cosas. Mientras los hermanos se quedaron en la cocina, vieron una oscura sombra de un niño entre la cocina y el pasillo. Su papá les comentó que cuando el predicador comenzó a rezar en la habitación, todo el lugar se llenó de una niebla y cuando salió de la habitación, el predicador pensó que el espíritu se había ido. Pero lamentablemente no fue así. Esa misma noche se escucharon unos estruendosos golpes afuera del remolque, tanto así que todos salieron corriendo para ver de qué se trataba. No había nada pero los golpes seguían, como si estuvieran dando vueltas al remolque hasta que finalmente se calmó. Luego de un año con el espíritu molestando día tras día, se mudaron para luego enterarse por medio de un amigo que el remolque se había incendiado después que se fueran. Hasta el día de hoy nadie quiere colocar su remolque en ese lugar. porque mencionan que está maldito. No. 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 No.